Porque ahora te lo dices. Y esto no lo podemos resolver aumentando todos los salarios porque eso se ha reflejado en los precios. Sin embargo, el año pasado era bueno decirte que te iban a aumentar los precios. ¿Sabes para qué? Para que vinieran los infelices, ustedes saben, este tipo de infelices, a decirme, ¿viste ahora que tú que dices que por debajo del umbral de la pobreza usted no gana dos dólares al día? Que eso tampoco lo pongo yo, es la discusión. A ver, ¿qué tú dices? No, que la pobreza. Bueno, ¿qué cosa es ser pobre? ¿Qué cosa es pobreza? No, bueno, en lo político y en todos estos discursos hay gente que gana menos de dos dólares al día. ¿Dos dólares al día? ¿Oyeron eso, cubano? Si ganas unos 1.90, estás en la pobreza. En dólar, al día. Todos los días. Sábado y domingo no te quedes en el carro. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está Alejandro Gil explicándote todo lo de los salarios. No vas a tener salario, no te va a alcanzar, lo sabemos, es difícil, pero estamos ahí en eso. Ahora vamos a hablar de otra parte que te afecta. Y que aquí en esta directa se menciona bastante. Y como esta es la mejor directa de la comunidad cubana, nadie le hace caso. Vamos a hablar de los medicamentos. Ayer a mí me sorprendía que habían 400, no sé cuánto. Habían 219 medicamentos en falta. 146 de producción nacional, 73. Ah no, de ellos 197. 219 medicamentos en falta, 197, no sé qué. Ah, 197 que no se contaban, que iban a empezar a faltar ahora, no sé. Y yo decía, cabrero, ¿qué cantidad de medicamentos hay? Yo no sabía en una farmacia, había tantos medicamentos, ¿no? Porque marcas diferentes, sí, pero digamos, ibuprofeno, hay ibuprofeno, porque en Cuba no es que hay mil marcas ibuprofeno, en Cuba hay ibuprofeno, o hay dipirona. No es que hay, no, yo quiero la dipirona de la marca Johnson & Johnson, yo quiero la dipirona casi no sé quién que se llama toronjil. No, no, no. Vamos a hablar de medicamentos ahora. ¿Cuál es el plan para para el año 2023? Hay 600 y pico medicamentos, yo no sabía eso. Y tú me vas a decir a mí, cubana, cubano, que estás ahí reafirmando, y entonces, fíjate, vuelvo y te repito, no le eches más las culpas a nada de eso al bloqueo. El bloqueo es un capricho de la clase dirigente en Cuba que se robó el país. Tú no necesitas la farmacia de ellos, ellos te obligan a que tú tengas solo la farmacia de ellos, y después entonces ellos no pueden con la farmacia, se meten en problemas, no tienen los medicamentos a tiempo, pero pagas tú con la salud. Tu salud no espera porque la política se ponga de acuerdo. Tu salud no espera porque los políticos se den cuenta. Problema de salud que hay en Cuba es porque ellos se hicieron cargo de toda la salud, y es ilegal que cualquier persona con capacidad y con competencia se haga responsable de un sector de la población en la salud ofreciendo servicios de la rama. Es ilegal. Entonces, lo que te pasa en cuestión de salud es responsabilidad única y exclusiva del sistema que has escogido. Pues dice tú que reafirmas y todo eso. Vaya. Estamos proyectando también para el próximo año una mejoría en el plan, en el cuadro básico de medicamentos que se mantiene en 627. Bueno, el ministro de salud pública también informó a él en la comisión la compleja situación que tenemos y que hemos estado enfrentando todo el año con el cuadro básico de medicamentos. Pero igual, fíjense, esto lleva más de 500 millones de dólares. Hay que buscar 500 millones de dólares para esos medicamentos. ¿Y cómo se buscan esos 500 millones de dólares? Fíjate, el tipo que te dice yo tengo que hacerme responsable de todos los medicamentos y para esos medicamentos me hace falta 500 millones de dólares y para mí es difícil y para mí es complicado y Estados Unidos me tiene... Bueno, hermano, mira, vamos a hacer lo siguiente. No te hagas cargo tú de eso. Deja que la gente se haga cargo. Sí, atiéndeme. Batista. El gobierno de Batista no tenía farmacias de ellos. Las farmacias en Cuba eran de los particulares y había medicamentos. Los medicamentos de la época habían. Tú llegabas a las farmacias y había mercurio cromo. Había aspirina. Era lo que se usaba en aquella época. Aspirina, lo que se usaba, medicamentos de la actualidad. En esa época había en la farmacia y en todos los barrios había farmacias. El gobierno de Batista no era... En el gobierno de Batista no se le ocurrió decir aquí el único que puede tener farmacia son yo. Ni al de Machado tampoco se le ocurrió eso. Se le ocurrió a ustedes y por eso es que en Cuba si hay una pibia de farmacia no hay medicamento. Porque, fíjate, todo el gobierno, esta gente, los dirigentes, al pueblo cubano se la pasan sacándole en cara y es como te estás portando mal. Mira cómo trabajo para ti y mira cómo yo me esfuerzo por ti. Y me va mal porque no es fácil y no es sencillo y yo me enfrento a una pila de dificultades. Bueno, hermano, mira, sale de juego. No te enfrentes más tú por todo el mundo. Si es que en la medida que tú dejes que la gente se haga cargo de la actividad económica del país, tú tienes que hacerte menos cargo. Te van a alcanzar los recursos. No, el Estado tiene muy limitados los recursos. Coño, entonces utilízalo con el que le hace falta de verdad. Deja que la gente tenga libertad y en la medida que la gente tenga libertad hay gente que va a progresar, hay gente que va a prosperar, hay gente que se va a ir acomodando y va a ir necesitando menos gente de ti. Pero si tu sistema es un fracaso económico, obliga a todo el mundo a vivir por debajo del umbral de la pobreza. De esa manera se tiene que crear la corrupción para poder subsistir. Entonces no me digas tú, amigo, entonces que imagínate el esfuerzo que tú tienes porque a ti te hace falta buscar 500 millones para mi medicina porque a ti te da la gana. Ahora tú te imaginas que yo llegue aquí a CBS y cuando vea al dueño de CBS yo le digo, este tipo trabaja con un esfuerzo para garantizarme mi medicina por eso no puede haber nada hacer, no puede haber nada. Mantener la estabilidad de los 627 medicamentos que tenemos incorporados en el programa nacional de medicamentos en el cuadro básico. Los tenemos proyectados en el plan hay que gestionar los ingresos. Hay que gestionar los ingresos. Oíte pueblo de Cuba, te duele, te afecta, tienes un medicamento que está en falta. Nosotros lo sabemos, ya estamos en eso, estamos ahí esforzándonos, no estamos haciendo lo posible, hay que buscar los ingresos para poder comprar esos medicamentos. Papi, deja a otra gente que se encargue de eso, deja al cubano tranquilo por ahí, no. ¿Quieres ver una buena noticia? Cosas que sí se concluyen. Van a concluir 10 hoteles, concluir, las inversiones del turismo son de continuidad, se van a concluir 10 hoteles con un total de 3.147 habitaciones. Ya. ¿Viste? Ah, pero espérate, para la vivienda también hay, no va a ser que tuya, coño, y vivienda, no, también hay, vivienda también hay, espérate un momentito, a ver si te pongo aquí lo de las viviendas, dónde está, porque son muchas cosas, medicamentos, ya te lo puse, empleo y salario, empresas estatales, innovación, no es un ajuste no liberal, inversión, inflación, no me aparece aquí lo de la sala vivienda, ah, bueno, se construyen hoteles, no, espérate, empresas estatales, mira esto, mira esto, empresas estatales proyectando ya, planificando pérdidas, o sea, las empresas estatales que saben que el año que viene van a dar pérdidas. Hasta ahora, todavía, tenemos 83 empresas que están planificando pérdidas, en las comisiones ayer, cuando se discutió esto, entonces se discutió también en todas las comisiones, sabemos que hubo criterios, pero bueno, cómo vamos a ir de 480 a 83, nosotros queremos ir a cero, claro, lo que ya les dije que las 480 no están, no todas son ineficientes, hay medidas que hay que tomar y se va avanzando en esa dirección, por eso yo que todavía hay 83, es una tarea dura, no es una cuestión, porque ya dijo ahorita, lo digo yo, tú te imaginas que yo sea dueño de 83 empresas que están planificando pérdidas para el año que viene, claro que es una tarea dura, yo las vendo, o vendo la mitad para ver si quedándome nada más con la mitad yo puedo con el dinero de la mitad vendida, a ver si puedo echar a andar la mitad con la que me quedé, ah no, el Estado cubano sigue, no, no, yo soy dueño de esas 86 empresas, 83 empresas, pero mira que van a dar pérdidas, no importa, por eso es que la gente no gana más de 20 dólares, y por eso es que las recargas cuestan tanto, y la telefonía celular vale tanto, y los servicios en divisas valen tanto, y por eso creo que le vendo la comida al pueblo cubano, y las cosas que se hacen en Cuba, la conchita, se la vendo en dólares al cubano, ¿tú te crees que esto está pensado, tigre? Los conflictos a los que nos enfrentamos, van a subir todos esos precios de importación de productos, todo eso tiene que ver con la canasta, subimos los precios de la canasta, porque los precios de los productos importados van a subir, querramos nosotros o no, si suben, suben, subimos los precios de la canasta, o las empresas que están en el medio, que importan, producen, o transforman, y venden, van a operar en pérdidas, y si les subvencionamos la pérdida, o le ponemos la suspensión por encima como ingreso para que no tenga pérdida, es más gasto el presupuesto. Entonces, ¿para qué tú tenés tanta empresa fracasando si es para el mismo presupuesto? Si es para el mismo presupuesto, dividirlo entre tanta gente que da pérdida, pero entreguen todo eso a gente que es más competente, dentro del pueblo cubano hay gente que es competente. ¿No entiendes por qué el cubano la vida tiene que ir mal dentro de Cuba? Porque el Estado, porque esa es ideología, es así, el Estado lo va a controlar todo, eso es Hegel, la serie. ¿Qué lástima hacer? ¿Qué lástima que no...? Ya lo dije, es una ocasión difícil, hay que innovar, y tienen que innovar las empresas, y tienen que buscar soluciones, y dedicar más tiempo a discutir la solución y menos los diagnósticos de problemas, que a veces son reuniones y reuniones para diagnósticos de problemas, y soluciones que aparentemente las tiene que diseñar otro. Claro, hay que buscarla, claro. Hablando de innovación... ...el desarrollo de las empresas, la gestión innovadora de las empresas, esto es muy importante, tenemos que innovar. ¿Ustedes creen que la ecuación de la economía cubana, que les explico muy en síntesis, o les he informado muy en síntesis, no lleva innovación? ¿Cómo vamos a resolver nosotros los problemas de la economía? ¿Cómo? Si no es con innovación. Ya te enseñé el libro, ¿no? Ya te enseñé el libro, ¿no, verdad? De las innovaciones. Ok, vamos a seguir innovando. Además, innovación ajustada a nuestro modelo económico y social, que tome en cuenta nuestro sistema de equidad y justicia social. ¿Ah? Porque el neoliberalismo es relativamente fácil. ¿Cómo es? Relativamente fácil, la tarea de nosotros es otra. ¿La tarea de nosotros es otra? Es el neoliberalismo, que él no sabe lo que es neoliberalismo, pero bueno, el neoliberalismo es fácil. Bueno, vamos a ser neoliberales. No, la tarea es otra. Es una economía con restricción de ofertas, restricción de recursos, bloqueada. Ajá. Con arriciamiento, bloqueo, que tiene que responder con más de 11 millones de personas, buscando equidad y justicia social. Pero porque a ustedes le da la gana. Ahora fíjate tú, ahora yo soy responsable. Me va mal porque el que sí tiene que hacer cargo a Alejandro Gil de 11 millones de personas y como Alejandro Gil lo bloquea y tiene problemas, entonces imagina, hay que entender qué trabajo pasa a Alejandro y qué esfuerzo. ¿Pero quién eres tú para encargarte de 11 millones? ¿Pero quién eres tú para encargarte de mi comida, Cere? ¿Quién eres tú para encargarte de mi vida? Déjame a mí encargarme de mi vida, de mi comida. ¿Quién eres tú en mi familia? ¿Quién eres tú en mi barrio? Tú nunca has estado en San Cristóbal. ¿Quién eres tú? Y cuando te digo tú es la revolución, ¿ah no? Pero entonces la revolución quiere. Pero fíjate lo que él tenga pensado que es neoliberal con ese pensamiento. De la manera neoliberal es fácil y sencillo. Yo no sé a lo que él le llama forma, yo no sé a lo que él le llama neoliberalismo, pero puede estar seguro que es a los lugares a donde van los cubanos después a atravesar el mar o la selva y no quieren virar para atrás, haciendo lo mismo que hacían en Cuba, por ejemplo. Fíjate, él lo tiene claro, con el neoliberalismo esto es fácil, pero la tarea de nosotros es otra. ¿Cuál? Complicarlo. ¿Me entiendes? Relativamente fácil, la tarea de nosotros es mucho. Porque el neoliberalismo es relativamente fácil. El neoliberalismo es relativamente fácil, pero a nosotros nos gusta complicarnos. Entonces la gente viene a decirme a mí que la revolución es un mojón hacer, que mientras ustedes sigan en lo mismo ahí, eso va para donde mismo. ¿La oposición cubana alguna vez ha tenido poder dentro de Cuba después del triunfo de la revolución? No. ¿Quién es responsable de llevar a Cuba hasta donde está los que tienen la dirección de él, los que tienen el timón de la nave? ¿Te vas a echar las culpas a mí? Relativamente fácil, la tarea de nosotros es otra. Claro. Es una economía con restricción de ofertas, restricción de recursos, bloqueada, con arreciamiento del bloqueo, que tiene que responder por más de 11 millones de personas, buscando equidad y justicia social. Buscando equidad y justicia social. ¿No tiene que buscar nada de eso? ¿Tú no tiene que buscar nada de eso? ¿Tú no tiene que buscar a ver? ¿Te va mal porque quieres? Porque quieres hacerte cargo de 11 millones. Los 11 millones deberían estar en la calle gritándote que quieren comer pescado, que quieren comida, que quieren energía eléctrica, que quieren alumbrado público y cuando te dule y diga a la gente es el bloqueo que la gente lo grite más fuerte, que quiere resuelve el problema del bloqueo. Yo no sé, me hace falta corriente. No es que el bloqueo porque no quieren que seamos social, que cosa es socialista. A mí lo que me hace falta es tener corriente, que no me moje cuando llueva y que no me... y no congelarme cuando haya frío. ¿Qué cosa es ser socialista que tú dices que por eso hay que tener un bloqueo? Resuelve el tema del bloqueo. Yo soy el pueblo, a mí me hace falta comida. Yo trabajo. No es que el conflicto que a mí no me interesa nada es un problema tuyo. La gente debería estar gritándote a todos ustedes. A todos ustedes para que se den cuenta. No es que yo hago lo que puedo, ustedes son 11 millones. Quítate un poco gente de arriba para que tú quieras hacerte cargo 11 millones si no puedes. Para que ustedes quieren todo el sistema de salud si no pueden y no poder con el sistema de salud significa que hay gente que está muriendo en la fila. Hay gente en la fila del hospital que está muriendo porque ustedes no dan chance de que sea de otra manera. Es una mala manera de ustedes y es un fracaso porque ustedes no pueden. Porque ustedes quieren hacerse cargo de todas las fábricas en Cuba para no producir ninguna. No sé cuántas empresas con pérdidas, no sé cuántas más con pérdidas, pero el año que viene va a ser mejor. El 23 viene mejor. Eso es lo que pasa que el gran más tiene que estar el titular. El 23 viene mejor. El que viene es mejor. Ahora sí tú verás la construcción. La gente debería estar afuera en la calle, hermano. Gritándote porque la pincha de ustedes no es nada de eso. El maestro ¿por qué no tiene comida? ¿Por qué el maestro no tiene merienda para el niño el otro día en la escuela? No, porque tú no tienes que entender. Él es maestro, él va y trabaja. ¿Dónde está el dinero? Ese tipo no te está hablando del carro al año. Ese tipo no te está hablando de una mansión en Maliu. Ese tipo no. Ese tipo te está hablando de comida, comida, comida. Es sacárselo todo en cara. Fíjate, el pueblo no va a decidir. Eso está decidido hace rato y ahora es sacarle en cara al pueblo. Con la escuela que yo te di. Pero tú no me dejaste tener otra escuela. Yo no tengo que agradecerte la educación. Al contrario, tengo que reclamarte. Fue pésima mi educación. Lo hiciste mal. Me embarcaste en la vida. Tienes a un país atrasado porque estás graduando gente que no tiene que estar graduada y el que tiene que estar graduado no tiene motivación alguna para graduarse. Eso significa atraso en un país en 60 años universidad y no tienes una carretera, no tienes un puente. No hay que ir. Pero no aplican las mismas reglas. No aplican las mismas reglas. Tenemos que innovar y hacerlo nuestro. Ahora innovar. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a inventar? Vas a innovar. ¿Qué van a hacer? La gente, cultura, física, planchas, boca arriba. La gente, la mina y energía van a hacer almacenes de aire para la energía eólica que van a innovar, hacer nieve en Cuba. ¿Qué es lo que van a innovar? ¿Qué es lo que pretenden innovar? Si con los hospitales que tienes no puedes. La basura no la recoges con el sol afuera y los pajaritos cantando. ¿Qué es lo que tú quieres innovar? ¿Con qué vas a innovar? Discutirlo, buscar soluciones. Buscar soluciones y que venga el año 2023 y a finales 2023 nos vamos a volver a reunir aquí para decirte el 2023 fue un año de desafíos pero el 24 va a ser mejor. La generación móvil hay que pagarla y hay que pagar la indivisa. Oye, vamos para la generación de energía hay que pagarla. La generación móvil están las termoeléctricas se las amaron. La solución que ellos le están diciendo al pueblo mira la solución que si las patan aquí que si la otra allá que si los grupos de electrodoción no es dice él que eso la generación es eso cuesta en divisa pero ellos venden el servicio en moneda nacional al pueblo cubano. La generación de corriente esas patanas son alquiladas no son compradas no son de ellos. Todos los días hay que pagar las patanas esas eso cuesta y las patanas hay que pagarlas en dólares pero la corriente que generen las patanas suponiendo que vaya para el pueblo se le cobra al pueblo en moneda nacional hay un problema grave ahí. Y tú y tú le hiciste caso a ello que ya que se acabaron los apagones y me das por loco papi yo soy un individuo mira yo no tengo un ministerio yo no tengo presupuesto de una nación yo no puedo jugar con la vida y con el destino de los cubanos como ellos si pueden jugar yo soy un humilde cubano con un pensamiento que intento tener lo más claro posible dentro de mis limitaciones intelectuales y te digo que las termoeléctricas se las amaron el sistema eléctrico nacional es un fracaso porque la economía es un fracaso si no te pueden recoger la basura con el sol afuera y los pajaritos cantando ¿tú crees que ellos van a recuperar el sistema eléctrico nacional? pero ahora escucha esto es otro esfuerzo más otra vez el Estado se mete en un sistema que no le ha dado solución a nadie que en todos lados ha fracasado y el problema es que en Cuba quien tiene que pagar eso es el pueblo vamos pueblo un poquito más de esfuerzo de sacrificio un poquito más de esfuerzo hasta que lleguemos a la construcción del socialismo aquí está pero la generación móvil hay que pagarla y hay que pagar la indivisa para estar claro porque nosotros estamos en ese sentido estamos importando energía o sea nos ahorramos o no no hacemos una termoeléctrica que nos demoraría cuatro años oíte hacer una termoeléctrica se demora cuatro años se llamaron las termoeléctricas y enseguida viene una pila de revolucionarios para el chamaquito es nuevo ser entusiasta lean porque el que no conoce su historia está obligado condenado a repetirla no es conmigo ustedes están hablando con Carlos Gabriel Espinosa Fernández ninguno de ustedes me conoce a mí de ningún lado ni sabe cómo yo tiro la pieza soy tremendo Pablo déjense locura enfóquense en esta tarde que la mayoría de ustedes vive adentro el mojón ese están todos desesperados están todos enficiados escucha en hacerla tiene una patana atraca aquí se conecta el sistema electrónico nacional pero vende energía vende energía y a quién le preguntaron por ese contrato ese dinero es tuyo ese dinero es tuyo pueblo cubano ese dinero es mi recarga cada vez que veamos al Consejo Estado cada vez que veamos a cualquier ministro o al ministerio eso es de recarga yo tengo que recargar para llamar con Cuba ¿a quién le dijeron eso? a ver cuando se reunieron y le preguntaron mira le dijeron al pueblo cubano al pueblo cubano la situación es esta la situación es esta y lo que vamos a hacer es alquilarle a una empresa turca que vale tanto diario para entonces ser tanto de corriente que la vamos a coger para esto para esto ¿cuándo se le dijo eso al pueblo? no al pueblo aquí vinieron una patana que trajo ahora la revolución con un costo millonario el costo es tuyo no es la revolución o tú crees que Raúl Castro está poniendo dinero de él Ramiro Valdés está poniendo dinero de él Ramiro Valdés vende la mansión que tiene en Jaimanita para donar dinero a la termoeléctrica Felton cuando te hablen de el dinero del país de la revolución tú dinero y tú nunca sabes cómo se gasta ese dinero tú no sabes cuánto te cuesta no tenemos que comprar la patana pero sí tenemos que pagar todos los días la energía fíjate no tenemos que comprar la patana pero sí tenemos que pagar todos los días la energía dedícate a fabricar patana como la gente que hace las patanas si tener patana es más negocio que alquilarla tenerlas para alquilar da más negocio que ser el consumidor el consumidor está jodido está embarcado si quieres hablar de soluciones y de cosas inteligentes en divisas y después cómo la vendemos nosotros en moneda nacional ¿y de quién es culpa eso? ahora me vas a culpar a mí ahora yo tengo que entender que nos va mal en el país porque imagínate esta gente le compra la energía a una gente que no se pusieron de acuerdo conmigo en divisas para venderme la misma moneda nacional pero ahora dice que hay un problema y tengo que pagar yo por lo tanto la divisa para pagar esa energía tiene que salir de dónde de la exportación del níquel del turismo de la exportación del ron del tabaco porque nosotros no vendemos energía en dólares no, no, no entonces esas son las oíte el tabaco el no sé qué no sé qué paga la corriente porque la corriente no se puede pagar ella misma ¿por qué? porque la economía es una mierda y por eso nadie te puede construir una termoeléctrica porque para construir una termoeléctrica yo tengo que ver cómo recupero el dinero y en un país donde la gente está por debajo del umbral de la pobreza profesionales trabajando yo no recupero yo no recupero más nunca lo que cuesta una termoeléctrica fíjate la construcción se demora cuatro años todo esto es responsabilidad de la revolución el país está hecho un cabo no se dejen llevar más por los titulares por la fiestecita ustedes son los que están allá adentro viviendo ustedes saben que el país está hecho un cabo independientemente de que no tengan con qué compararlo cómo está el transporte el alumbrado público las carreteras que tú no tengas carreteras en el barrio tuyo significa que la ambulancia no puede entrar a tiempo que no entra a tiempo significa que te mueres si el hospital no está bueno para que vas a ir te mueres y ustedes creen que la discusión es conmigo pelú una visión guau guau aquí la discusión es aquí cuando tú termines de discutir conmigo diciéndome una visión yo me voy a tomar otro café me voy a preparar aquí unos panes unas tallas unos jugos y tú continuarás con el desafío ecuaciones de la economía nuestra sí sí resuelve un problema y yo ratifico que lo que hemos diseñado en el plan garantiza la demanda de energía del año 2023 de la población y de de la economía pero hay que ponerle más de 500 millones y más que 500 millones para la medicina y más de 500 millones para la energía oíste oíste ya van más de mil millones hay que buscarlo para pagar la generación móvil y para los mantenimientos ah no hoy toca pescado coño Marquitos nos vamos ahorita hoy toca minutos de pescado no yo te tiro mi selfie no yo publico mi selfie Marquitos vamos a pedirle permiso a la gente de eso a ver si podemos hacer un video no no que a la gente no le gusta a la gente no le gusta porque para hacerle un video y decirle a la gente mira aquí se crían los pescados y aquí los preparan y aquí me los como listo pescado al lado no olvides de ir al río ni ir a la verdad para pagar la generación móvil y para los mantenimientos que están programados si no generamos los ingresos si no tenemos esos mil millones mínimos de más entonces empieza el plan el plan el plan es el plan es una prohibición nada de esto está en una gaveta usted no tiene dinero en una gaveta que lo saca todo hay que generarlo todo hay que generarlo hay que buscar esos mil millones ahora mira a ver de dónde tú vas a buscar mil millones los médicos no te alcanzan porque mira a ver de dónde tú vas a buscar esos mil millones pero te sigo poniendo no no si él no dejó de hablar mira te acuerdas que la red termoeléctrica Antonio Guitera se reincorpora al sistema eléctrico nacional tenemos la reparación capital de la central termoeléctrica Antonio Guitera reparación capital tú sabes lo que es la reparación capital todos sabemos lo que es una reparación capital tenemos la reparación capital de la central mala mía mala mía mala mía mala mía disculpen ahí ustedes saben que es lo que me pasó con el mouse lo mismo de siempre reparación capital de termoeléctrica disculpen ahí mala mía mala mía estamos aquí estamos aquí vamos a seguir tenemos la reparación capital de la central termoeléctrica Antonio Guitera Bidi hay una reparación capital de la termoeléctrica Antonio Guitera sabes lo que significa eso reparación capital de la termoeléctrica Antonio Guitera bien déjame ver qué más tengo aquí por aquí eh espere porque tengo más y te tengo un mejor momento de todos ah mira vaya coge de la jama según el ministro de economía ¿cómo está la taga? tenemos crecimiento en prácticamente todas las producciones agropecuarias por debajo de la demanda todavía por supuesto pero no decrecemos pero no decrecemos viste como es la vuelta viste escuchate tenemos crecimiento en prácticamente todas las producciones agropecuarias por debajo de la demanda todavía por supuesto pero no decrecemos en youtube hay un canal que se llama chucho del chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama chucho del chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria